Y bueno, sí, acá estamos para agradecer a toda la gente que concurrió esa noche a los corzos. No fue como otros años, pero bueno, la noche también nos jugó que estuvo medio fresca. Pero bueno, muy lindos estuvieron. Patricia, bueno, ustedes seguramente ya se habrán juntado, habrán charlado lo que fue la noche en sí, al margen del frío y que por ahí no fue tanta gente como el año pasado. Pero dentro de todo, ¿el balance ha sido positivo? Sí, sí, ayer lo juntamos, todavía no hemos terminado de pagar cosas. Hay cosas que hemos llamado para pagar ayer y no nos hemos podido encontrar con la gente todavía. Pero sí, el balance no fue como el año pasado, pero fue positivo. El tema, digamos, que se pudo cumplir y que de alguna manera la gente acompañó y se cumplió con lo que ustedes ya tenían previsto. Sí, 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 se cumplió con todo lo que teníamos previsto. Y bueno, de ver no le vamos a quedar viendo a nadie, así que es positivo para nosotros. Bueno, y gracias a Dios que hacemos lo que nos gusta porque los cursos es algo que nos gusta hacerlo, así que bueno. Además es un trabajo no solamente de una noche porque se trabaja mucho tiempo para organizar y bueno, después lo que es el trabajo en sí y después limpiar toda una vez que finalice todo. Sí, sí, empezamos siempre desde el viernes y el domingo ese también todo el domingo y después terminamos el parte del lunes ya muy tarde también como para terminar todo, dejar todo bien ordenado allá donde los habían prestado. Patricia, bueno, ahora que terminaron los carnavales, ya comienza el ciclo lectivo, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son los proyectos del año? Bueno, primero y principal para terminar con los carnavales, queremos agradecer a toda la gente que desde el primer año que hacemos los cursos nos ayuda sin interés, que van y los ayudan esa noche ahí, que no son parte de la comisión y a toda la gente del pueblo que siempre colabora. Y bueno, ahora con el tema del colegio, sí, vamos a ayudar como todos los años, lo hacemos con útiles, con cosas para los chicos del barrio, que siempre nosotros sabemos quién les hace falta. Y bueno, y apenas empiecen las clases, supongo que a fines de marzo ya empezar con la copa de leche, que los chicos lo están pidiendo que empecemos con la copa de leche. ¿Hay posibilidad de algún apoyo escolar? Por ahora no se ha hablado, pero eso siempre se va viendo durante el año con las seños de las escuelas, pero si se tiene que poner, sí lo vamos a poner. Lo pregunto y lo resalto, porque por ahí, entre otras actividades que se hace desde el barrio, los cursos es una parte importante, que dando algún dinero se vuelca en el trabajo social, digamos. Sí, sí, siempre, nosotros todos los meses seguimos con las ayudas sociales, a la gente que va y los pide, la ayudamos, así que sí, con eso se hace. Y con los alquileres de salón, que fueron pocos, pero bueno, algo es algo.